Muy buenos días queridos hermanos nuevamente nos reunimos en el día domingo día del señor día donde celebramos también la resurrección la vida el descanso el hombre pueda descansar este día y poder participar de la fiesta y el banquete celestial hoy que hemos comenzado ya el tiempo de junio dedicado al sagrado corazón de jesús pero también este día tenemos una solemnidad muy particular especial como es divina santísima trinidad estamos ahora reunidos para celebrar padre hijo y espíritu santo la iglesia hoy nos presenta en este año del ciclo c el evangelista san juan en el capítulo 16 del versículo 12 al 15 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el espíritu de verdad él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando todo lo que tiene el padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús bien celebramos después de la fiesta de pentecostés esta solemnidad porque ya tenemos la revelación ha querido dios revelarnos que él es padre hijo y espíritu santo tres personas de distinta naturaleza pero también con un solo corazón una comunión total y plena podemos ver que estaban hechos de la misma sustancia también son tres divinas personas que siempre nosotros las invocamos en toda celebración al inicio y al final siempre invocamos la santísima trinidad y cuando terminamos o pedimos o damos la bendición también lo hacemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es lo primero que enseñamos a nuestros niños en la iglesia y en la transmisión de la fe nos alegramos de esta fiesta tan maravillosa una solemnidad donde hemos encontrado que en el cielo hay una familia dios no está solo es padre hijo y espíritu santo una perfecta comunión un perfecto amor y también aquí en la tierra hay una imagen parecida a la santísima trinidad y es la familia de nazaret toda familia donde hay un papá una mamá y unos hijos tres personas distintas de una misma naturaleza también naturaleza humana y por el bautismo naturaleza divina también estamos con el sagrado corazón de jesús donde se le aparece en una ocasión da unas peticiones y unas bendiciones para los que tengan esta devoción y a santa margarita de la coque quien un día no fue a la capilla del santísimo y le dice después en su habitación margarita porque no fuiste a la capilla yo te estaba esperando ahí le dice ay señor estuve tan ocupada tantas cosas y le contesta sagrado corazón de jesús margarita si tú te encargas de mis cosas yo me encargaré de las tuyas también dediquémonos a las cosas del sagrado corazón de jesús y él se preocupará sin duda de las nuestras también mañana fiesta de san antonio de padua de santo tan grande predicador con un carisma impresionante su aparato fonético está totalmente en la incorrupción como signo de que aquel carisma de la predicación todavía permanece felicitamos a las parroquias dedicadas a san antonio san antonio de pago también tenemos el día del padre felicitamos a todos los papás del mundo que están en el cielo que están aquí en la tierra esta figura tan hermosa que parte de dios padre padre en la paternidad bendecimos a todos los papás desde aquí con todo el corazón que han acompañado sin duda a sus hijos a sus familias y algunos ya son abuelitos hacemos una pequeña pausa y después volvemos con la doctora carla tuch para que sigamos comentando este maravilloso evangelio la salvación que dios nos ofrece es obra de su misericordia no hay acciones humanas por más buenas que sean que nos hagan merecer un don tan grande dios por pura gracia nos atrae para unirnos así él envía su espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor palabras del papa francisco numeral 112 exhortación apostólica evangeli gaudion la alegría del evangelio queridos hermanos continuamos con esta solemnidad de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo un solo dios en tres divinas personas queremos dar la bienvenida a la doctora carla tuch que nos acompaña en este programa bienvenida y buenos días buenos días padre que tal como está y buenos días a todos que gusto estar un domingo más al mes con ustedes compartiendo la hermosa palabra del señor su mensaje hermana estamos en el contexto del evangelio san juan en el capítulo 16 donde todavía no ha llegado la pasión jesús acaba de hacer el lavatorio de los pies van a ir a la pasión y después la resurrección y jesús ya da esta indicación hay cosas dice que aún no les puedo decir porque no las pueden comprender una de ellas es el misterio de la santísima trinidad que será revelado ya cuando viene pentecostés acaba de pasar la fiesta no el espíritu santo va a ir revelando los apóstoles unos misterios pero también a todos nosotros los cristianos nos revela los misterios y qué importante por eso es pedirle al señor que nos revele ese misterio y para que cada uno de nosotros pueda pedir siempre ese paráclito verdad el espíritu santo que el amor del padre y del hijo y pues se queda con nosotros y está aquí todos los días para que nosotros le pidamos y luego después de que haya pasado pentecostés que lindo conmemorar esta solemnidad de la santísima trinidad para que todos aprendamos a clamarla ya en el antiguo testamento de carlita mencionan ya que hay un creador siempre la figura de un creador ha sido la figura de un papá uno que es capaz de crear un artista un músico un maestro siempre siempre es una figura de un padre la mamá se ve que tiene otro carisma luego también aparece ya en los profetas el siervo de llave anunciando al mesías el hijo pero también ya se hablaba en el antiguo testamento de la rúa de llave o sea el espíritu de dios el espíritu de llave no ha sido revelado que los tres son dios y una sola persona en el antiguo testamento se conoce sólo en el monteísmo un solo dios hoy con el bautismo que vimos en en jesucristo aparece la voz del padre el espíritu santo que desciende sobre jesús y se posa sobre él y dice este es mi hijo amado escucharlos allá hay una manifestación de la santísima trinidad pero quien va a abrir el corazón y la mente de los discípulos y de la iglesia va a ser precisamente en pentecostés el espíritu santo que desciende sobre dios y nos va revelando estos misterios que ahora podemos comprender a mí me siempre me recuerda esto fíjese yo como para 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 ver ese amor del padre y del hijo que el hijo asciende pero dejan ese amor con nosotros de el espíritu de dios dios en su espíritu para que se quede con nosotros o sea que tan grande es ese ese amor pues que en nuestra mente humana no podemos ni siquiera ver esa inmensidad o sentir imaginar esa inmensidad de amor que dejan el espíritu santo dejan dios espíritu con todos nosotros y está aquí está con nosotros está presente está vivo entonces ese amor es tan inmenso y yo me pongo a pensar en los apóstoles apóstoles porque al ver ascender a a jesús tenían en ese momento esta despedida era dolorosa pero el padre el hijo ven esa necesidad de siempre quedarse con todos los apóstoles y con todos nosotros y entonces dejan al espíritu santo entonces que que bendición que amor que inmenso amor tenemos y que es solemnidad más grande este día y una fiesta inmensa una solemnidad el dice hoy el evangelio de parte de jesús os irá guiando sea el maestro el guía que nos enseñará el que nos enseñará pero desde dentro de nosotros perdonar amar los dones que hemos visto hoy del espíritu santo no de espíritu que tiene enseña la paciencia los frutos del amor la longanimidad la castidad la sencillez la mansedumbre la fortaleza el santo temor de dios es un espíritu que opera dentro de nosotros podríamos identificar hermana carlita quien tiene el espíritu de dios y quien no hay otros que tienen el espíritu del mundo por eso viven en la codicia en la ambición en el egoísmo en la perdición en la carne en las tinieblas y los que tienen el espíritu santo de dios que hacen obras de misericordia de compasión de generosidad frutos tan hermosos que han tenido los santos como es la alegría los santos hemos visto sufrimientos pesares pero siempre contentos haciendo la obra de dios y sin duda los apóstoles también y toda su iglesia este espíritu es el que nos va guiando santísima trinidad también carlita significa una familia en el cielo padre hijo y espíritu santo una familia tres divinas personas de una misma naturaleza o dirá hebreos de una misma sustancia dirá la epístola a los hebreos o sea que es una familia podríamos entonces la imagen de la santísima trinidad verla aquí en la tierra reflejada en una familia los martines un papá una mamá y los hijos son tres distintas personas pero de una misma naturaleza y de un mismo corazón súper lindo verdad padre y yo creo que este día nos motiva para para que todos nos preguntemos también que tanto hacemos que la santísima trinidad viva en nosotros o que tanto podemos hacerlo al revés también nosotros hacemos que la santísima trinidad pueda habitar en nosotros o podamos compartir en esta en esta familia divina como así por ejemplo durante el día que tanto mis pensamientos están con dios que tanto mis 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 pensamientos mi acción se deja obrar por el espíritu santo que tanto yo clamo el espíritu santo o como usted decía hoy estoy viviendo más en el mundo entonces este día también nos hace nos hace para que reflexionemos y nos pongamos a pensar que tanto durante el día yo le digo ven espíritu verdad ven 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 dios padre jesús tú que que moriste por mí en la cruz que no merezco ni una gota de tu de tu sangre que tanto yo clamo a esta santísima trinidad en mi vida o vivo más en el mundo vivo más en mi trabajo vivo más en mis necesidades personales vivo más en las cosas que que me dan comodidad o en las cosas que que me afectan positiva o negativamente y vivo más mi yo así que yo yo pienso que esta zona en mi vida nos invita también a eso a que veamos que tanto la santísima trinidad obra en nuestras vidas podamos volvernos hombres trinitarios que amamos al padre al hijo y al espíritu santo hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted tú podrías ser el ganador de una camioneta toyota fortuner 2023 full extras o alguno de los 33 premios más participando en la rifa anual de lumen el salvador adquiere los boletos en centro comercial galerías multiplaza y la gran vía o llamando al teléfono 22 60 16 86 o escríbenos al whatsapp 78 97 31 40 y consulte otras formas de pago es deducible del impuesto sobre la renta aceptamos todas las tarjetas de crédito sorteo 12 de noviembre con tu ayuda por más parte de la obra evangelizadora de lumen el salvador dice hoy el evangelio jesús a sus discípulos que este espíritu que vendrá espíritu de la verdad que significa en san juan el espíritu del amor es el espíritu de dios dice que él nos ayudará a glorificarlo cuando se glorifica a dios cuando subimos a la cruz jesucristo está en ese momento glorificando al padre y también los cristianos cuando sufrimos o padecemos persecuciones tribulaciones angustias se lo ofrecemos al señor estamos glorificando a dios podamos desde ahí desde la cruz glorificar al señor pero es una fuerza que viene del espíritu santo santísima trinidad también hermanas conocida la santísima trinidad en nuestro ambiente digamos lo popular religioso como divina providencia y qué importante es que no se pierda verdad padre la misa de todos los primeros de mes de la divina providencia hay muchas parroquias y muchas iglesias en las que siempre tenemos la misa de la divina providencia y qué lindo que no se pierda y que participemos que vayamos para qué para pedirle a divina providencia a dios padre dios hijo dios espíritu santo su providencia no solamente material sino que también su providencia espiritual esa conversión en nuestra vida bonito porque a veces podemos adorar a jesucristo en la eucaristía o a veces en la fiesta de pentecostés al espíritu santo pero en la santísima trinidad estamos adorando al dios en su totalidad al padre al hijo y el espíritu santo la divina providencia que es un dios que como conocemos desde abraham dios provee nunca faltará nada dios estará ahí acompañándonos asistiendonos ayudándonos tanto es la devoción que la misa es por tradición digamos no está diseñado de una forma litúrgica pero sí por devoción como dice la hermana los primeros de cada mes y la misa al mediodía normalmente los pueblos todavía se conserva en la ciudad es un poquito más difícil por los horarios de trabajo los estudios o el tráfico pero esta devoción la tenemos que nosotros conservar cuidar y amar en todos los pueblos en las casitas antiguas también hermana tienen este cuadrito de la santísima trinidad el padre el hijo sobre un mundo el espíritu santo sí es cierto y aquí hay lugares por ejemplo este el santuario de de fátima tiene la misa de primero de mes a la tose san juan bautista este también y así podemos investigar si tenemos alguna alguna iglesia que tenga cerca esta misa esta santa misa para poder acudir también estamos en el mes de junio queridos hermanos tenemos unas fiestas muy particulares la más especial es la del sagrado corazón de jesús quien ya desde los padres de la iglesia se venía mencionando y ahora con más razón tenemos aquí la mayor expresión ha sido durante santa margarita de alacoque en su convento donde se le aparece el sagrado corazón de jesús y muestra como vemos aquí en esta imagen su corazón nos ofrece un corazón que está herido corazón que ama pero que está herido aparece también en el evangelista san juan cuando le traspasan el costado con la lanza ahí le atraviesan entonces el corazón a jesús y nace esta devoción que san eudes muchos papas han venido enseñando por tradiciones y tradiciones y jesús desea que se ame esta devoción al sagrado corazón de jesús en el mes de junio así es y todos podemos ser esos esos adoradores al sagrado corazón de jesús esos amantes del sagrado corazón de jesús y ofrecer muy importante todos los primeros viernes porque si esa es la nuestra santa misa esa santa comunión de los primeros viernes al sagrado corazón de jesús es para ofrecerla en reparación por todos nuestros pecados al sagrado corazón de jesús y así con esto podemos también consolar dar nuestro amor dar con esto también esa esa adoración y esa pedir perdón por todos los pecados por todas las penas que nosotros damos y hacemos y así toda la creación pasada presente y futura al sagrado corazón de jesús podamos amar a jesús eucaristía y unirnos a la pasión de su hijo sufriendo y padeciendo con él encontrando en su corazón también el descanso dirá entonces una cita que se dedica una cita bíblica que se dedica al sagrado corazón de jesús vengan a mí los que están cansados y agobiados yo los aliviaré tomen sobre vosotros mi yugo porque mi yugo es suave y mi carga es ligera podamos encontrar en el sagrado corazón de jesús siempre el descanso la bendición y el amor es muy tradicional en nuestro país hermana que en los mercados hay altares dedicados al sagrado corazón de jesús estas hermanitas que nos han preparado las comidas o nos distribuyen también las verduras las carnes todo aquello que pueda ser necesario para que nuestra casa nos pase el pan de cada día hay una devoción siempre al sagrado corazón de jesús a quienes les enviamos un cariñoso abrazo y una plegaria por todas ellas y también qué hermoso es que esta misma devoción la podamos tener en todos nuestros hogares teniendo una imagen al sagrado corazón de jesús hay promesas también y algo también más importante es que todos podemos consagrarnos también al sagrado corazón de jesús si usted desea esta información para consagrarse al corazón de jesús puede comunicarse con lumen y ahí le daremos toda la información para que usted lo pueda hacer sagrado corazón de jesús en voz con fe será la oración fin y final que siempre dedicaremos a nuestro inmaculado corazón que ha dado la vida por los pecadores ha subido a la cruz y sigue dando su vida desde la eternidad y en su iglesia para salvar aquellos hermanos que se nos han ido en el mundo de las tinieblas nuestras ovejas pero que volverán al redil al final de los tiempos hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted el hombre paciente aguanta hasta el momento justo y al final su paga es la alegría si deseas la sabiduría guarda los mandamientos y el señor te la concederá porque el respeto del señor es sabiduría y educación y se complace en la fidelidad y la humildad eclesiástico capítulo 1 versículos 23 26 y 27 padre hijo y espíritu santo siempre lo invocamos cada vez que nos persignamos es una invocación de la santísima trinidad cuando tiembla y alguien se persigna estamos invocando el auxilio de la santísima trinidad cuando pasamos por un templo también a veces antes lo hacía la gente con devoción se persignaba cuando vamos a comer hay que hacer una oración siempre el inicio de cualquier oración y el final siempre es invocar la santísima trinidad dentro de las fiestas del sagrado corazón de jesús hermana tenemos unas promesas una es dice daré a las almas consagradas a mi corazón gracias necesarias para su misión daré paz a sus familias los consolaré en todas sus aflicciones le daré amparo durante toda su vida y en el día de su muerte derraman derramaré bendiciones en sus empresas los pecadores encontrarán en mí una fuente de misericordia las almas tibias se volverán fervorosas las almas fervorosas alcanzarán gran perfección bendeciré las casas donde esté la imagen de mi sagrado corazón expuesta y venerada daré a los sacerdotes gracias para remover corazones insensibles las personas que propaguen mi devoción tendrán también en mi corazón su nombre escrito y a los que comulguen los primeros nueve primeros viernes del mes también será excesiva su misericordia del sagrado corazón de jesús sobre estas personas son promesas muy hermosas que nos hace jesús muy hermosa como para propagarlas al mundo entero para propagarlo y para buscar hacer también estos primeros viernes de mes como estábamos hablando y qué importante es que no solamente vamos a imagínense qué lindo dios nunca o sea siempre es tan dadivoso vea tan tan amoroso que su misericordia infinita no solamente nosotros con estos primeros viernes consolamos y reparamos con al ofrecer nuestra comunión sino que él nos abraza y nos promete tantas cosas y nos promete que no nos dejará que si nosotros hacemos estos primeros nueve viernes no vamos a morir sin nuestros sacramentos este vamos o sea vamos a tener paz en nuestra familia vamos a bueno tantas cosas maravillosas que nos ofrece pero aún lo más importante que vamos a estar nosotros reparando tanto dolor que con el pecado le causamos queremos invitarlos entonces a poder encender este fuego nuestros hogares de la devoción al sagrado corazón de jesús y sin duda a la santísima trinidad estos nos ayudan las imágenes las estampas estas imágenes para poder tener nuestra casa un pequeño altar así como los jóvenes tienen sus altares al madrid al barcelona y no sé cuántos equipos de fútbol y basquetbol nosotros nuestras casas cristianas tenemos nuestros altares de devoción nuestras casas son también templos casas de oración son sinagogas son cenáculos donde nos reunimos a rezar el santo rosario la coronía de la divina misericordia todo aquello gracias a que se nos ha manifestado la divina providencia padre hijo y espíritu santo sin él hermana no estaríamos cerca de dios alejado sin duda y también pienso que como padres este tenemos que mejor que herencia de dar por ejemplo a nuestros hijos a nuestras familias que el amor a la santísima trinidad el amor al sagrado corazón de jesús el amor al inmaculado corazón de la de la santísima virgen esa es la mejor herencia nuestra fe es la más grande herencia que podemos dar todo lo demás si tenemos a dios viene por añadidura tenemos también una celebración digámoslo así mundana pero que también nosotros podemos participar evangelizando dedicada al día del padre el día también dios es padre jesús tiene un papá san jose también hay un papá divino y un papá mortal que nos acompaña en nuestra formación en la sagrada familia de nazaret aparecerá también el papá la mamá y el hijo así que que más que también puedes querer como usted dice en modelo de esta familia de nazaret también que queremos pedirle a dios que todos los padres salvadoreños tengan a ese modelo de dios padre con su amor inmenso que nos da todos y también de san jose y pedirles la bendición para todos los padres para que tengan en sus hogares esa esa guía y para que tengan esa luz y para que sean ese ejemplo como san jose para sus hijos que dios los bendiga también que bendiga a todos los papás del mundo en san jose y en la santísima trinidad un papá que tiene como misión dar seguridad a la familia san jose dará seguridad a maría y al niño le encargan ser el custodio que pueda cuidar de ellos de los malos de aquellos que querían asesinarlo perseguirlo y destruirlo también un papá transmite el carácter da fortaleza da unos conocimientos son un equipo el papá y la mamá pero en este mes está dedicado y a la paternidad sobre todo aquellos que han sido valientes en la paternidad responsable que hemos tenido que en nuestros mundos hispanoamericanos ha sido un poco debilitado aquello queremos bendecir a todos los papás del mundo los que están todavía aquí en la tierra y los que están en el cielo aprovecho mandarle a mi papá que seguro me está viendo en un abrazo muy grande a este papá que nos ha acompañado papá de dos sacerdotes somos cinco hermanos pero el papá de dos sacerdotes dios lo bendiga y le dé el ciento por uno un papá muy bendecido también porque yo también aprovecho le doy a mi papá todo mi amor al cielo para que para que él pues también siga guiándonos desde allá a sus dos hijos acá y a todos sus ahijados y de manera muy especial a mi esposo un gran padre y que también siempre está pendiente y pues dirigiendo a sus hijos que dios lo bendiga y a todos los papás del salvador del mundo muchas bendiciones a todos jesús aprenderá también a decir papá papá se dice en hebreo papá padre decía él aprende a decir papá hemos llegado al final con alegría damos gracias porque nos hayas acompañado carla en este día domingo gracias a esta fiesta damos ahora la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes en la alegría de cristo pueden seguir en paz demos gracias a dios feliz solemnidad de la santísima trinidad feliz domingo adiós Gracias por ver el video.